hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy lunes septiembre 16 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno aquí les quiero compartir algunas ofertas que tenemos en la tienda de walgreens estas ofertas comenzaron septiembre 15 y terminará en septiembre 21 este ya sería el cuarto vídeo que estoy subiendo el día de hoy por si no has pasado en mis vídeos anteriores te invito a que pases a verlos ok también el día domingo ya te compartimos varias ofertas las que puedes realizar en la tienda de walgreens y bueno este es un repaso de las ofertas que tenemos tenemos los productos de l'oreal parís estos tintes para el cabello ok en realidad la mayoría de los tintes creo de l'oreal parís miren están en promoción estos también dice compras uno el segundo a mitad de precio pero cuando gastas 15 te estarán dando 4 dólares registry works y de igual manera estos ahora la registry work está dando esta oferta es una store cupón y no sirve para cualquier producto usualmente las store cupón pues podrías comprar lo que tú quisieras no no sirve ese store cupón me refiero a que no puedes comprar cualquier producto exclusivamente es para comprar tinte desafortunadamente yo ya la probé yo ya compré tintes y me dieron el store cupón pero ese store cupón traté de utilizarla en otros productos no sirve para otros productos solamente para comprar tintes así que si ustedes van a hacer esa oferta tengan en mente eso que vienen por ejemplo aquí los productos de l'oreal están con el precio de 11 dólares y 99 centavos compras uno de segunda mitad de precio para estos tenemos un cupón digital disponible de 6 dólares si es que a ti te interesa esta oferta de 6 dólares en la compra de dos después del cupón van por los dos serían 17 dólares y 98 centavos después del cupón de 6 dólares vas a estar pagando 12 dólares y 98 centavos puedes pagar con puntos y porque lo que nos están dando es una registry work puedes pagar con puntos de los y te recibes una catalina de 4 dólares lo que vas a recibir es una catalina store cupón de 4 dólares dejándolos al final por 8 dólares y 98 centavos los dos productos 8 dólares y 98 centavos los dos productos o 4 dólares y 49 centavos cada uno antes de los taxes así que por si ustedes les interesan algunos de estos productos súper bien lo pueden hacer tengan mucho cuidado con la oferta esta del top está supuestamente es compras dos te estarán dando 5 dólares royce rewards pero lo que está imprimiendo es una registry work de 2 dólares así que estos productos que nos quedan a dos por ocho y te imprimen una registra igual de 2 dólares nos quedan súper carísimos porque no hay cupones digitales nos quedarían por 6 dólares los dos productos cuando a veces nos han quedado gratis así que esta oferta no yo diría que no la hicieran esta semana esta oferta porque hemos tenido mejores ofertas en los productos dos otra oferta que en verdad no se me hace buena que yo no se las recomiendo hacerlas al menos que ustedes quisieran e integrarla a un booster serían los productos colgate estos están a compras dos te estarán dando 4 dólares royce rewards y está con el precio de 4 50 de igual manera lo que son las pastas verdad estas usualmente así que por las dos nos quedarían por 9 dólares solamente te nos pusieron un cupón digital de 2 dólares ya sea para el cepillo la pasta o el enjuague así que serían 9 dólares menos 2 dólares del cupón nos quedaría pagar 7 dólares puedes pagar con puntos así lo deseas pero recibimos catalina de 4 dólares quedándonos los productos por 3 dólares o 1 50 cada uno que en verdad por pasta si está un poquito caro 1 50 cada uno pero si tú quieres integrar la un booster te va a ayudar para llegar a un booster lo puedes hacer y te va a quedar mucho mejor esta oferta de los desodorantes queda bueno si lo integras a un booster miren estos desodorantes del top están con el precio de 8 dólares 79 centavos compras 4 te estarán dando 5 dólares registrar y word aunque pases agarrar dos top y vas a agarrar dos ats de con el precio de 7 dólares y 49 centavos ya sean los de barra o los sprays los que tú desees así que por estos dos productos tenemos dos cupones digitales disponibles uno de cinco dólares en la compra de dos y uno de cinco dólares también del top para la compra de dos uno es del ats y uno es del top perdón ok entonces por los cuatro productos en más un total de 24 dólares y 41 centavos vamos a descontar 10 dólares en cupones vas a estar pagando 14 41 pero recibirá cinco dólares en una registra y word quedándote los productos por 9 dólares y 41 centavos dividido entre los cuatro a dos dólares y 35 centavos que en verdad por sí sola si está un poquito caro el precio pero si a ti te interesan los dos esta oferta está funcionando súper bien si a ti te interesan los dos y el ats lo puedes integrar un booster para que te quede mucho mejor esta oferta te va a quedar mucho mejor integrándolas en un booster para los hammer hammer están en una promoción 4 por 10 dólares o 250 cada uno que sería lo de las pelotitas estas serían los detergentes estos cuatro por días pero supuestamente anunciaba un cupón digital de dos dólares en la compra de cuatro no nos pusieron ningún cupón digital pero tenemos un reembolso en la aplicación divota si califica si califica para la aplicación divota el reembolso nos queda igual como nos quedaban a un dólar y 99 centavos en este caso nos quedan a dos dólares cada uno por si ustedes la quisieran comprar no sé es pues queda igual queda igual que común creo que es que está más caro por un centavo que así que si ustedes quisieran aprovechar esta oferta no sé si tienen un store cupón de esas que regulares que no saben en dónde en dónde gastarse la pues la pueden para gastar aquí y pueden pagar con puntos ahí está califica perfectamente para el reembolso de cuando compras dos te están dando dos dólares en y vota así que por si gustan los productos de amor también los productos de persil estos están con el precio de cinco dólares y 99 centavos para estos tenemos un cupón digital disponible de dos dólares lo que estarías tú pagando tres dólares y 99 centavos pero recibiremos un dólar y 50 centavos por parte de la aplicación de y vota quedándote el producto por dos dólares y 49 centavos para los productos que tenemos aquí esos productos estos están con el precio de cuatro dólares y 99 centavos para estos tenemos un cupón digital disponible de un dólar y 50 centavos que se ve así ok un dólares 50 centavos vas a estar pagando lo que sería tres dólares y 49 centavos pero la aplicación de y vota para este producto tiene un reembolso de un dólar te quedaría por dos dólares y 49 centavos ok por si ustedes les interesa estos productos del old también tiene reembolso en la aplicación de y vota ahí está de un dólar en la compra de uno es límite de uno estos productos del purex están con el precio de 12 dólares y 49 centavos y están por 9 dólares y 99 centavos es la botella grande grande que tiene 150 onzas creo que parece tenemos un cupón en la aplicación de y vota por si ustedes les interesa no en la aplicación de vota perdón en la aplicación de walgreens un cupón de dos dólares de dos dólares entonces estarían pagando nueve menos dos siete dólares y noventa y noventa y nueve centavos por la botella grande por si ustedes quieren aprovechar para la botella durante nueve punto noventa y nueve menos cupón de dos siete dólares y noventa y nueve centavos por la botellota grande en la que tiene 150 onzas vamos a checar si hay un reembolso en la aplicación de y vota que nos pueda ayudar a bajar el total a ver si pero no es para walgreens of course hay uno pero no para walgreens ok el papel scott este paquete grande de mil hojas este que tiene 12 este tiene el precio regular de 13 dólares y 99 centavos lo podemos encontrar por 9 dólares y 99 centavos aquí mi tienda no está marcado 9 dólares y 99 centavos más aparte hay un cupón digital de un dólar si es que todavía no te lo has terminado el cupón digital de un dólar haciéndolo por 8 dólares y 99 centavos que no es un mal precio 8 dólares y 99 centavos por este producto si lo comparas con otras tiendas ok te quedaría mejor si lo quieres integrar a un booster ok ahí está el paquetote de mil hojas se me hace súper bien si lo quieres integrar a un booster te quedaría pues mucho mucho mejor para lo que es el paquete de papel scott está de cinco dólares estos están a cinco dólares tenemos cupones digitales disponibles para esos productos pero también tenemos reembolso en la aplicación de shopping que ya está pronto pronto a irse así que miren están compras uno el segundo a mitad del precio serían 750 vas a comprar dos menos el cupón de un dólar es el mismo cupón este de un dólar no pues también se aplica para eso que recuerden que los cupones digitales es límite de una sola vez entonces aquí para esto serían 750 menos el cupón de un dólar pagaría 650 y la aplicación de shopping tiene un reembolso de un dólar entonces los dos paquetes te quedarían por 550 o 275 cada uno también tenemos una promoción en los productos de en joseph estos productos de en joseph están a 6 dólares y 99 centavos compras dos te estarán dando tres dólares registrar words entran los en joseph los platitos tips y los que obtener esos son los que entran para esos tenemos cupones digitales disponibles de un dólar para el angel soft y un dólar para el paquete moradito este que está aquí este te llevarías los dos por los dos se más un total de 13 dólares y 98 centavos 13 dólares y 98 centavos después de los dos dólares en cupones vas a estar pagando 11 dólares y 98 centavos recibes catalina de tres te quedan por 8 98 o 4 dólares y 49 centavos cada uno antes de los taxes y si necesitas bolsitas de para la comida bolsitas para el storage estas bolsitas de la marca de complete home estas bolsitas están con el precio de 2 dólares 79 centavos aunque aquí diga el precio de 3 49 te lo van a comprar te lo van a cobrar a 2 79 y te vas a llevar dos completamente gratis puedes mezclarlas no es necesario que te lleves las tres mismas miren aquí hay otras que son más grandes ok las que tú desees así que al final estos productos te van a quedar por 93 centavos cada uno antes de los taxes recuerda de agarrar de tres en tres para aprovechar los dos productos grandes al los dos productos gratis perdón los dos productos gratis al comprar uno ok bueno esto sería todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima que tengan un feliz día hasta pronto bye